He soñado tantas veces como sería mi vida contigo Y es que yo me siento como iluminado, enamorado Si me quieres yo te quiero, entonces ¿por qué no estás juntos? Olvidemos de la mano, contestamos en mí Tú y yo El mundo, el mundo para los dos Dime cómo te sientes He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol He tenido la sensación de que me quieres Siempre si eso me ha hecho un grande, si no te hablas de que soy Yo te entrego mi corazón Y aún no quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Si no estás, se detiene el tiempo Si tú estás por siempre Te voy a esperar Si no estás, se detiene el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Me he dejado de crecer Nunca me he olvidado de soñar En el momento que te vi Descubrí la electricidad He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol He tenido la sensación de que me quieres Siempre si eso me ha hecho un grande, si no te hablas de que soy Yo te entrego mi corazón Y aún no quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Yo te esperaré Siempre aquí estaré Y a tu lado yo caminaré Lucharé Volaré Cumpliremos los sueños juntos No, 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 no No te vayas Regresa Te voy a esperar 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 Te voy a esperar